El Partido Socialista ha mantenido conversaciones con varios representantes de COCENFE, una asociación que se encuentra inmersa en una difícil situación, teniendo en cuenta que a finales de diciembre sufrió el incendio de su vehículo y que, por tanto, necesita recaudar 40.000 euros para sustituirlo. Además, la entidad cuenta con un centro de estancia diurna para una ocupación de 20 plazas, de las que 10 de ellas están concertadas con el inserso, además de ocupadas y con usuarios en espera. El PSOE ha explicado también que COCENFE precisa instalar un ascensor para poder tener acceso a la planta inferior, pero que, de momento, la asociación se ve obligada a utilizar una plataforma elevadora. Los representantes de la asociación llegaron a solicitar un local a la delegación del Gobierno, de los que se han quedado en desuso en dependencias militares. Sin embargo, según el PSOE, la delegación se negó a ello y la ciudad tampoco les ha ofrecido ninguna otra posibilidad, a sabiendas de que el centro realice una importante labor a favor de los discapacitados, labor que se podría mejorar si se atendiera a los usuarios que se encuentran en lista de espera. El PSOE ha valorado la importancia de COCENFE, una entidad asistencial dirigida a la atención de los discapacitados y que presta un servicio que debería tener una mayor sensibilidad por parte del Ejecutivo local.